¡Suscríbete al canal! Tenemos el aspecto, el otro aspecto, creo que el de Talos Vamos a ir con esto, vamos a ir con... Buscamos el de Artemis, a ver si conseguimos el de las flechas dirigidas Sí, ¿no? Y aquí, barra de calor rebasada Barra de calor llena, hay premios nuevos Pero espérate, yo me lo he terminado sin la barra de calor Ay, no me lo he terminado sin la barra de calor, mira No he hecho el estigia todavía sin la barra de calor O sea, no he matado a Hades con los puñetazos Pues vámonos a sí mismo, ¿no? Si no lo hemos matado, vamos a hacerlo así Y luego ya haremos barra de calor A ti Tío, yo esta escena nunca la entiendo O sea, cuando empiezas la partida y a veces sale Hades y te dice algo Te juro que no lo entiendo, ahora me pone a ti ¿A mí qué? ¿Alguien me explica eso, por favor? Mi estándar es más fuerte, con un 15% de probabilidad de infligir daños críticos Está bastante güey Mi acelerado inflige más daño No empecemos con el arrojadizo, por favor Mi ataque estándar es más fuerte, con un 15% de probabilidad de infligir daños críticos Está guay, ¿no? No empecemos, por favor, con el ataque arrojadizo No me gusta nada el ataque arrojadizo, tío Un poco lento, ¿no? Sí Una granada No tengo para cambiar, para alterar el destino de la puerta Está guay lo del magnetizado este Está chulo Vámonos Pues nada, 28%, está bien Sumito Sumito antes de que llave Sí Creo que ya he abierto todas las cámaras del espejo, ¿eh? Creo Vámonos Eh, me ha subido el nivel de ataque mortífero otra vez Nivel 3 34% del ataque estándar Eh, Poseidón Poseidón está chulo Pero a ver si conseguimos Uh, vida o Poseidón Poseidón A ver si conseguimos, eh, mejoras de estado O sea, mejoras de estado no Efectos, ¿vale? Veneno, debilitar, esas cosas Una puertita del caos ¿A qué? A ese tiempo que no había una No he podido doyar, ¿eh? Tío, el puñetazo es un poquito lento Me lo parece a mí La arrojadiza otra vez Aceleró en hielo a los enemigos en su radio de acción Y los repele Mi estándar y especial son más fuertes Durante los primeros 10 segundos de enfrentamiento Como que, no sé, ¿no? Parece que esto es un coñazo Esto de que los repela O sea, si corras a ellos, los repele Eso puede ser un coñazo que flipas Voy a ver el poder hidráulico Logro desbloqueado Bendecido por los dioses A ver ¿Qué es ese logro? Elige 100 efectos de bendiciones de dioses olímpicos diferentes Cada vez que uso la especial Pierdo vida Mi especial inflige más daño Mi acelerado inflige más daño Vale, el impacto es consertado Atenea o Zeus Bueno, Atenea también está muy guay Porque al ir a Melee El llamamiento Atenea puede estar muy cheto, tío Joder Me falta daño, eh Arroja... Ya he empezado con la arrojadizo Acelerón, mi acelerón Después de utilizar el cerebro Antes de que te golpeen Cae un raid sobre un enemigo cercano Supongo, ¿no? No hay nada mejor Me molaría mucho Dionisio Me molaría bastante Dionisio, tío Para buscar el daño resaca Demeter también estaría bien Para la escarcha O sea, o Demeter Porque creo que son dos distintos O tienes escarcha O tienes... O sea, resaca o escarcha No puedes tener ambos Se sustituyen Perrinito algo, eh Alguna mejora en el puñetazo Porque no veas Un poquito pocho, eh ¿Esto qué es? Dinero Vale Cáete, bobo No está mal Dame Dinero Y tú algo para mi puñetazo, tío Resacas sería señal Recupero 30 de vida Por 30 de oro Bueno Ojo del martillo Dédalo A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué me das? Pero si ataque Estaría muy bien, eh Eh Una urnita Vale Mi acelerado Estándar Estándar Se vuelve una secuencia De tres golpes Cada uno 40 de daño básico ¿Esto es bueno o es malo? Es que no lo sé Mi estándar hace 5 de daño Por cada golpe consecutivo Hace más 5 No sé cuál es bueno No sé cuál es bueno No sé cuál es bueno Dice que está predestinada Debería coger esto Más 5 de daño básico Por cada golpe consecutivo Pero me refiero ¿Esto va siendo 5, 10, 15, 20? ¿O es que hace 5, 5, 5, 5, 5, 5? Bueno, que haga 5, 5, 5, 5, 5 Es bueno, ¿no? Porque es como la flecha De Artemisa Más o menos La flecha que sale Cuando haces un ataque Más o menos ¿Sabes? Voy a llevarme El nudillo concentrado Es que el otro El otro no lo conozco No sé cómo funcionará Prefiero llevarme esto Yo creo, eh ¿Qué pasa, crack? ¿A ti te dan sumitos? Sí, ¿no? Ay, perdón No he pasado sin querer Sanación, oscuridad, óvulo Ya está Creo que la recompensa De este tío Es un poquito pocha Debería ser un poco mejor Creo Hasta luego Tengo bastante dinero, eh Tengo bastante dinero, eh Puntito de pesca Como me gusta, eh No sé si lo he dicho alguna vez En algún vídeo Que me gusta mucho pescar Molorco Caronte Vida Prefiero la vida Aunque bueno, en caronte Me puedes salir vida Esto es gratis Me saldrá caronte Más adelante Si lo rechacé ahora Esta cuál es? La Eurisi Antisifone Está loca, eh ¿Es asesino de quién? ¿Dónde está? He perdido No la veo No me conozco Los patrones De la tía esta, eh Igual me quita una vida Igual me quita una vida No me conozco Los ataques De la asquerosa esta Vale, vale, vale Ya entiendo Haz una carga Luego otra Y luego un ataque de área ¿No? Vale, vale, vale Pues las aprendí a la fuerza Haz una carga Luego otra Y un ataque de área Lo menos que me cura un poquito Probabilidad que suelten vida La siguiente bendición que encuentres Tengo una rareza mejorada Tienes ganar que saca presión Goff infernal Me voy a llevar lo de la rareza, eh Y... Me quito Artemisa Aunque quiero la flecha Pero prefiero Dionisio, eh Así consigo Dionisio Y consigo la resaca Estaría muy bien Estaría muy, muy, muy bien Conseguir la resaca, eh La resaca que se acumule Con el ataque estándar Sería bastante OP Por aquí nada Por aquí nada ¿Qué tontos aquí, loco? Están pegados No sé, pero siento que atacó lento ¿No? Siento que atacó lento Y que me falta daño Tío Mi estándar nivel 4, eh Voy a seguir subiéndolo Vale, mira Dionisio, tío Vale, voy a preparar vida Nice O sea Bombermanes de estos Vale, bonita Recupero toda la vida Por favor, dame la resaca Por favor, por favor, por favor Dame la resaca Tengo que mejorar Mi ataque estándar Come on Llego Dame la resaca Dionisio Por favor, pórtate bien Mi especial Bueno Mi ambiente inflige Resaca a todos los enemigos que te rodean Usa una fuente Esto es muy bueno, eh La fuente recupera toda la vida Y te da una bonificación de daño Lo que pasa es que es insólita Si fuese mejor 4% súper poco Pues no sé, tío Creo que la Me va a llevar el puño bacteriano Más que lo de la fuente Al menos que inflija Resaca la especial Granada Poseidón Vale, Poseidón Mientras la acumule bien Prefiero mil veces Que la resaca La aplique El ataque estándar Pero bueno Me quemo Tú, a Poseidón No le he dado Ah, a Poseidón No le he dado nunca Sus mitos Mira Mira Caracola Marina En el nombre de Hades Me aceleró a los enemigos Y los repele Mi llamamiento hace Que remeta contra los enemigos Mientras eres indemne Las recompensas De la estancia Valen más Indemne Invulnerable a los daños Va a llevar esto, eh Es más o menos Como la de Atenea, ¿no? No, esta no es Artemisa Sí, esta es Artemisa Voy para allá Como me de la flecha Cuando ataco Me parece la mejor bendición De Artemisa, eh ¡Vámonos! Dámelo, por favor Eh, dual Me ha dado una dual Los enemigos afectados por resaca Sufren daño crítico Aún con más frecuencia Posibilidad de crítico Aumentada 1,5 solo Me aceleró a influir más daño Me llevo la dual No es que me parezca la hostia Ni nada por el estilo Pero Les aumenta el crítico Solo 1,5% Me parece muy poquito, ¿no? 1,5 Por poco puso Por poco ¿Qué tengo en la cabeza? El por poco ese Vaya palisita A ver si hay alguna urna O algún tesorito Nada No Espera Gemas o llaves Creo que voy a ir a por las gemas Llaves ya desbloqueé todo, ¿no? Puerta del caos Es no verde Arde, puto Cuidado Cuidado Joder Me disparan En todos los lados Tomé mucho daño aquí, ¿eh? Buah, ha sido bastante lamentable este combate Pero siento que me está faltando daño, tío ¿Pesca? ¿No hay pesca aquí? ¿No hay pesca aquí? Mi especial inflige más daño Mi especial inflige más daño Un acelerado Mi vida total se reduce en menos 33 Buah Creo que acabo de liarla, ¿eh? Mira, a ver Voy a ir a Caronte Por mucho que quisiera ir a Artemisa Voy a ir a Caronte A ver si consigo aquí vida No hay vida, tío Pues Poseidón Arrojadizo Bendiciones con efectos de empuje También infligen ruptura ¿Tengo efectos de empuje? Tu barra vienes a cargar más rápido Al sufrir daño Mierda, no me gusta nada, tío Joder, qué malas bendiciones Estoy consiguiendo, por Dios Mis bendiciones de empuje También infligen ruptura Creo que no tengo nada de empuje ¿Cómo puedo verlo? No puedo ver las que tengo Creo que no tengo nada de empuje Igualmente me lo voy a llevar Por si consigo alguna guapa Daño por resaca Me llevo eso que me curo un poquito Venga ya, tío ¿Dónde he ido mi vida? Me quemo Vale Cuidado Que guapo, ¿no? Cuidado Cuidado que no me mate Me han matado Ah, no Vaya curita A menos no me quitaron la resurrección Menos mal Recupero vida No me hace falta Una puerta del casco Más adelante No Y tenemos que Dionisio Todavía, ¿no? Vamos a terminar ya De mejorarlo, tío Bueno, ¿qué hace la concha marina? Poseidón Claro Todas esas reliquias Las que te dan los dioses de las bendiciones Es la reliquia para encontrarles a ellos Y que sean insólitas, ¿no? Muy bien Bien El Elise Vea por vida, tío Tengo muy, muy, muy poca vida En el episodio de ayer Creo que llegué a 300 de vida Creo que falta daño Joder, que sí falta daño Pero quiero pegarle la bolsa Ahí, gracias Un poquito más de vida Bien Me da por aquí Vale Baja aquí el martillito ¿Cómo me ha pegado? Si le estoy pegando yo a él, tío El llamamiento de Poseidón es bastante malo, ¿eh? Al menos a mí me parece bastante malillo ¿Quién me ha pegado? Bola carísima ¿Cómo me ha pegado? ¿Otra vez? Bola carísima, tío Mi gancho ¿Cómo? Tu ataque gancho acelerado Inflige 100% de daño en área Cuando tu especial mata enemigos Recuperas 2% de la vida Mi acelerado Atrevisto a los enemigos Inflige 900 daños a la armadura Joder ¿Lo del especial cuenta la resaca? Me lo va a llevar, ¿eh? Porque creo que puedo Puedo tener un buen sust... ¡Ustias! O caronte Ah, doble, doble, doble Puedo tener un buen sustain Si lo hago bien A ver si doy el último golpe Con la... Voy a acelerar Inflige más daño Tus efectos de crítico Inflige aún más daño Nada, vale, vale El acelerado Vale, va a caer en rayos, ¿no? Joder 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 Pero que cojones Cuidado los rayos Ahí recuperé vida, ¿veis? Oof Muere ¡Uuuh! Que pesa Ahí a la arrojadizo, tío Tráusele llamamiento Inflige más daño Durante 15 segundos Supongo, ¿no? Voy a recuperar vida Vale Zeus Venga Contra el toro, ¿no? Lo estoy pasando mal en esta run, ¿eh? Lo estoy pasando bastante mal, tío Retaco ¡Ay! ¡Ay! Mierda, tío No ha ido mal Porque me comí un montón de hostias de gratis, prácticamente ¡Fuera aquí, bobo! A esto me lo puedo hacer, pero tengo bastantes dudas de que pueda hacerme a Hades, ¿eh? Con esta build Mi barra divina tarda menos en recargarse en infligir daño o sufrirlo Está muy bueno, ¿eh? Esto está muy guay Porque la barra divina de Poseidón No es tan mala Y si la cargamos rápido ¡Mierda, tánatos! ¡Bobo, me caes mal! Bueno, si son así debilitos, gano, ¿eh? ¡Hay buena! ¡No, no! Ah, los quito de su área Me estoy recopando bastante la vida Con el ataque especial, eh Grande, boro Quiero que vengas a casa Cállate, tonto Ah, disparo al mundo, claro Me estoy invitando a su casa, ¿no? A comer unas pastitas Qué rico Mira, otra vez el tío este, al que no puedo darle nada, eh Patrocchi Ah, panceta de ciclope de calidad Durante la siguiente semana recuperas vida Nah, beso sublime Gracias Gemitas Vale Este es gratis Boss, ¿no? Ah, no Vale, vida, 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 vida 200 de vida, está muy bien Ah, no Escuditos No Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Que me ha bajado tantísima vida No me ha hecho gracia, eh Ahí está Escudito, tío Le recupera 8 de vida con él ¡Guau, guau, 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 guau Cuidado Vale, buen sustain, ¿no? Pido tienda Yo creo que voy a ir a la tienda, ¿eh? Con esto me curo ¿Ya? Ah, no Vale, me curo Voy a la tienda, tengo muchísima pasta, ¿eh? Mira, un enemigo te inflige daño, le alcanza un rayo Los efectos del rey también dejan conmocionar Vale, vale, me encaso celestial Vale Este guapo me lo hago sencillamente, ¿eh? Coño No me ha dado tiempo a cortear, ¿eh? Voy full triángulo, ¿eh? Mierda Qué poco la estoy quitando Se me carga bastante rápido, ¿eh? ¿Qué ha dicho Lady Afrodita? Vale, uno menos Coño No me ha dado tiempo a cortear Bueno He peleado un poquito por Chete Arriesgándome, pero No ha ido mal, ¿no? Ahora me curo con todo esto Lo que me han quitado me da igual Igual les he pegado una paliza Recupero vida, no me hace falta Mi especial causa 40 más de daño Esto me lo voy a llevar Y mi estándar Nada, da igual El especial I can do this again I can do this again Tengo tres... ¡Ay! No me puse la resurrección No me puse la resurrección, tío Nada, voy a perder No me puse la resurrección No me he acordado Dos de Artemisa Una de Hermes Las dos de Artemisa Uh, la flecha guiada Perfecto Tarda menos en recargarse En el primer daño Krittner Vale Buah, tenemos la flecha guiada Qué maravilla, tío Vale, pues Por favor, dame el ataque de resaca Si me das el ataque de resaca En el estándar Triunfamos muchísimo, eh Me parece muy buena La flecha de Artemisa esta, eh Me parece súper Súper buena Pero si tuviera resaca En el ataque estándar Sería una bestia, eh ¿Qué es esto? Ale, maña disminuza Creo que nunca había enfrentado esto, ¿no? O no me suena, no sé Dios, cuánta vida tiene, tío ¿Qué le pasa? Ah Cuidado Dios, mi vida Hola Creo que nunca la había enfrentado, eh Sufre menos daño Me he metido el cuarto Me he metido por debajo Obtienes Vale Mi arrojadiza no me interesa Actitud positiva puede estar muy bien Ya Vale Me ha reventado la puta limaña Creo que nunca la había enfrentado, eh No me suena de nada No me suena de nada Resaca Vida Dios, odio los espacios tan estrechos Por el veneno ¿Ves? O sea, es imposible no contagiarte aquí ¿Cómo haces en este espacio tan estrecho Cuando tienes que ir a melee Y dale otra vez Las ratas No sabía nada Bueno, vamos No vamos ya No vamos ya No vamos ya No vamos ya Tengo toda la vida Tengo otras resurrecciones Si juego bien, tío Igual me lo puedo hacer, eh Pero... I'm here, padre Come on To think Olympus Has been aiding you You must be so grateful To them for their aid Yeah, about that Father, did Did you let Mother go Because you feared Olympus Would find out And Not respond well To the circumstances If they did Be grateful They have not found out as yet For all your meddling You do not know them As well as you think Ask yourself Why she left Olympus And how Pregúntate ¿Por qué se fue el Olimpo? Ask her Well, she seems quite lovely So, knowing you You probably tricked her Into signing a pact To come join you With something Since you weren't allowed On Olympus Why not have Olympus Come to you Ha! Surprisingly Not distant from the truth I took her, boy I took her down with me Is that what you wish to hear? Because that anger you Come and bring forth That anger then Well, this person Coñoo No me ha dejado ser Dodgy Vale Uh, llamamiento superior No quito casi nada, eh Cuidado con las manos Que fácil eres, Hades y Poseidon Tío, a veces cuando haces cierto ataque No, no, no te deja Dodgy, ¿eh? Vale Todavía tengo tres resurrecciones, ¿eh? Dios bendito Qué daño, ¿no? Vale, primera resurrección, no pasa nada Me da igual Coño Vale Me da igual recibir daño, tío Me quedan dos resurreciones aún Vale Me queda una más A ti no A tu casa, crack Pues me lo he pasado Algún día me lo pasaré sin que me mate Y otro sin que me toque O sea, me sé sus patrones de ataque Pero a veces me da tanta pereza Dodgyar porque digo, bueno, tengo tres barras Más de resurrección ¿Sabes? Cada vez me lo paso más rápido Gracias Mi arma se ha estremecido Al tocar esto, ha dicho Cada vez me lo paso más rápido El juego Bien, puntito de pesca Qué bonito el arte de este juego, ¿eh? Lubina ¿Solo hay lubinas aquí arriba? Solo hay lubinas, tío Del invierno Pasamos a la primavera Así de golpes No hay más pesca por aquí, ¿verdad? Vale, ¿qué nos cuentas ahora? Seguro que no es así Si a veces va a ser bueno y todo El malo Zeus Dado Yo no tengo la pregunta ¿Quién te dio a la cuja? ¿Puedes viviendo? Así que, básicamente Te salió de casa Y vivir con él No, 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 disresprección Pero ¿Tienes lo sabrás Sales sobre lo que ¿Vas cosas? No Tenemos una tendencia De ser impetuous Cuando somos When somos Niños Zagreus I escuché todo De tu padre Antes de ver Yo Admiré Las pinturas De Se Muy Alcancer Alc earthly Pero Me Me Una Sense De Principle Mucho preferiría a sus hermanos, puedo decirte eso Entonces, entonces, te dejaste secretamente de Mount Olympus Para estar con el dios de los muertos en el mundo Y Olympus nunca se descubrió ¿Qué suponías que hubiera sucedido, si lo hicieron? Creo que... Hay una guerra entre Olympus y los hermanos, Zacharias Si se descubrieran Especialmente ahora Después de todo esto Y después de todo este tiempo Los hermanos de sus padres Si los titanos pudieran ser abiertos de este mundo Así podemos todos Entonces, ¿verdad? Si el padre, si acuerda con ti Y piensa que dejar de ti y esconder aquí Que es la única manera que puede evitar esa guerra Yo puedo ver cómo tu padre Shrewd, pero también single-minded Como él era Puede seguir una línea de razón como esa ¡Qué pasada, ¿no? Dios, una guerra entre el Olimpo y el inframundo Eso es lo que yo decía ayer Es lo que os decía ayer en el capítulo de ayer Que me encantaría Que si hay un DLC Una continuación Sea subiendo al Olimpo Reventándole la puta cara a Zeus Me encantaría, tío Ojalá Cáete de nuevo No me caen bien Adiós Thanatos The world outside Didn't you say that it would make you sick Being out there for very long at all I understand now what you meant by that Beautiful place and all, but It's good to be back See what I mean now, Zack Nice place to visit on occasion, sure But I definitely wouldn't want to live there Couldn't if I tried So you can tell me in due time if you decide to, lad But I do have a question, same as you did, going into this Why did she leave? Why did she leave you in particular? It's that she didn't even know I was alive Sounds as though Nyx revived me sometime after I was born But by that point, mother had already left and they let her be For real Ah, that's quite a bit to take in there And it explains more than a bit, I think Look, I'm not one to speculate too much I trust you'll find the answers that you seek as you proceed Thanks, sir Grande You're bound to my domain, boy You keep an eye on Father for me, boy Don't let him sour at all Que bonitos los cerueros Acariciar Not everybody knows exactly how to give you pets and live to tell about, right, boy Dios bonito A ver que me cuenta sobre la guerra Father Father, have you ever considered that Orpheus might be much better as a court musician If you permitted him to see his muse again? I have considered many possibilities, boy And I trust Orpheus considered many possibilities Before he signed away his rights to see his so-called muse When once he invaded my realm So you're forcing him to stay here for eternity Just because he signed a contract with you? Contracts with me are binding Until such time as they take themselves out of the archives and tear themselves up And I don't see that happening anytime soon Hmm Who knows No nos ha contado nada Sobre eso I always meant to ask you, Orpheus Where did you learn to sing like that? Was it really Apollo himself who taught you? Oh, I I learned from many different sources, Agrius That is before all of my inspiration started coming from a single source I credit my accomplishments to her And to Apollo and the gods It certainly paid off Oh, it's a great child Quickly now Before you go I know how all of this must look Know that I was true to her Leal a Persephone And that I think fondly on the time she spent with us Of course, Nyx Though, why did she really leave the underworld, do you think? Besides because of me So what if she thought I died at birth? She did not feel that she belonged It was a very difficult adjustment she was forced to make And she feared that she would inevitably end up caught between Olympus and this realm That she might start a war A war? Wars have been fought for less, I understand And father must have been a real burden too You do not know Ask her yourself about her time with him But I have only said too much That I can't say more El próximo arco de la historia, no? Que tal fue su relación con Hades Oh, hey, you brought some fish You could smell it all the way from down the hall That's great The head chef can take it off your hands Should be right in the back of the lounge like always Sure Sure Head chef Molorco y lubina Cinco gemitas Y una ambrosía Totally worth Se pone interesante, eh, la historia Eh, ¿qué es esto? Ah, recuperar los puntos gastados Vale El legado de Dios, ¿qué era? Aumentar la probabilidad de que una bendición sea legendaria o dual Se lo voy a dar, eh Eso está cheto, ¿no? Que sea legendaria, tío Vale, ¿qué arma utilizamos? El próximo nivel, el próximo nivel, el próximo episodio Espadas Creo que espadas es lo que menos hemos utilizado, eh Me gusta hablar de eso No es mi intimidad Eh, tenemos que ir con la espada, ¿no? ¿Qué arma tenemos? La de Zagreo, normal Tenemos el aspecto de Nemesis Por tres segundos después de lanzar tu ataque especial Tu estándar podrá hacer daño crítico Eso está guapísimo Mi especial hace que los enemigos suelten... Creo que voy a ir con el Nemesis, eh Bueno, chavales Espero que os haya gustado el episodio Bastante guapo Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete al canal!